A menudo pienso, ¿qué hubiera pasado si me llamase Salomé? Y hubiese nacido en el barrio limeño de San Juan del Urigancho. En Paisandú. Estación Central. Chitré. Talepantra. Cixahola. Nahua. En Palmira. Sería una promesa más, de esas que terminan cumpliéndose. Sería una estadística más. Éxito. Y es que si no hubiese nacido en San Juan del Urigancho. Paisandú. Estación Central. Cixahola. Palmira. Nahua. Chitré. Alephantla. No hubiera conocido los programas de Scotiabank Fútbol Club. ¿Dije fútbol? Llámalo una plataforma de lanzamiento. ¡Pero de valores! ¡Que llevo tus sueños al cielo! ¡Nivelando canchas y vidas! ¡Con fútbol! He dejado de marcar un gol por asistir a una compañera. Me he sacado yo misma tarjeta amarilla. ¡Y que me necesiten! He celebrado un gol en contra. ¡Porque se aprende más de las derrotas! ¡Bien! ¡Tú no cuentas! ¡Tú eres mujer! Pues vuelve a contar, amigo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. 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 ¡Eso es un baile! ¡No! ¡Eso es un baile! ¡Un, dos! ¡Ey! ¡Bario, hay que llovido! ¡Las cosas están cambiando! ¡Arran canchas! ¡Yo les digo! ¡Aquí viene el puto! ¡Ey! 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 ¿Qué le pasa? ¡Ey! ¡Mi gente! ¡Todo está cambiando! ¡Ajá! Limpiaste la cancha. ¿Pero qué del planeta, güey? Limpiaste la cancha, güey. ¡Ajá! ¡Híjole! Parece que me salió el guión. ¿Y cómo volvemos? ¡Con la puerta del campeonato! ¿Te gusta compartir? Eres bienvenida. ¿Lo tuyo es el volei? ¡Bienvenido! ¡Mami, tu pano! ¡También! ¡Bienvenida! ¡Atención! ¡Voluntarios que quieran cambiar el mundo! ¡Esto es Planeta Xochabank! ¡Sos son clones! ¡Y nadie los va a detener! ¡No! ¡Tenemos las pelotas! ¡Y son... ¡Inestructibles! ¡Tenemos los campos! ¡Y son... ¡Invencibles! ¡Para transformarte aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Seas niño! ¡O no lo seas! ¡Extra large! ¡Small! ¡O ex tímida! ¡Aaah! ¡Juntos! ¡Todos mezclados! A menudo pienso qué hubiera pasado si hubiese nacido en el barrio del niño de San Juan de Lurigancho. Hubieras tenido la suerte de toparte con Scotiabank Football Club como la tuve yo. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Una plataforma comunitaria. Ocho países de la región. Miles de niños. En nuestra cancha caben todos. ¡Tota la cancha!